Esta mañana, tras un trabajo de inteligencia, lograron descubrir que un ciudadano de nacionalidad colombiana, identificado como Luis López, se dedicaría a la venta de estupefacientes en los puertos de la zona de Punchana. En un inicio encontraron en su poder 12 ketes, sin embargo, tras verificar su habitación en un hospedaje del sector de Los Rosales en Punchana, se encontró más de 90 ketes y los materiales con los cuales elaboraban los envoltorios. El jefe de la PNP, Olter González, presentó en conferencia de prensa todo lo incautado y al mismo intervenido. Se logró intervenir a este ciudadano colombiano, entrando en el registro 12 ketes, 40 televisores, lo que motivó para ir a la habitación de los 3 días, en un registro correspondiente, con la autorización del administrador de este colocamiento de la curaña, no se ingresó al ambiente, no se encontró 97 ketes más, misaneros, doradores, lucharas, con adherencias de pasta básica. Se logró intervenir a este ciudadano colombiano, entrando en el registro 12 ketes, 40 televisores, lo que motivó para ir a la habitación de los 3 días, en un registro correspondiente, con la autorización del administrador de este colocamiento de la curaña, no se ingresó al ambiente, no se encontró 97 ketes más, misaneros, doradores, lucharas, con adherencias de pasta básica. Asimismo, este sujeto se dedicaba al presunto robo de motocicletas, porque encontraron en su poder las famosas T, que sirven para violentar las chapas de las motos.